Cuenta dicha leyenda que hace muchos años, allá por el barrio de la gloria, muy cerca del patio de los autobuses, mejor conocidos como los urbanos verdes. Existió una joven mujer, muy afecta a los bailes y a las diversiones. Esta mujer vivió en una casa humilde junto con su madre, quien constantemente le llamaba la atención a fin de que no cacheran excesos. Que fuera una muchacha recatada y desconfiada, y que procurara llegar temprano a casa, ya que como toda madre se mortificaba al pensar que algo le podría pasar por andar expuesta a los peligros de la noche. Como en otras ocasiones, la madre de la joven se opuso a que fuera al baile. Tal fue la discusión que se entabló entre ellas, que la muchacha se atrevió a golpear a su progenitor. Ya te dije que no te metas en mi vida. Yo me sé gobernar sola. Hace tiempo que dejé de ser una niña. Es más, para que vea que ya soy mayor de edad, y que puedo hacer lo que se me dé la gana, me voy a ir al baile con el primer hombre que se me para enfrente. Le gritó la insensata jovenzuela. Que Dios te perdone por ser tan ingrata y malagradecida, dijo llorando a la pobre madre, mientras se llevaba las manos al rostro. Nunca imaginó a aquella muchacha cuáles serían las consecuencias de sus actos, pues cuenta la leyenda que después de agredir a su madre, iba caminando por el puente viejo, que se encuentra en el barrio de la Gloria, y que comunica al centro de la ciudad, con el barrio de Francia. Vio cómo le acercaba un caballo negro, y sobre él iba un charro, muy expuesto, quien con mucha delantería la saludó. Buenas noches, preciosa. Me habían dicho que en Teciutlán se dan las flores hermosas como usted, y yo no lo creía. Mire nada más, qué ojos y qué pestañas. Usted vive por aquí cerca. ¿No le han dicho que es muy peligroso andar sola a esta hora de la noche? ¿Y quién se siente sola, con un hombre como usted? Respondió la muchacha deducida, por la palabra de aquel charro. ¿A qué muchacha? Mire, casualmente, allá en el palacio municipal, hay un baile, y voy yo para allá. No más que me anda haciendo falta una pareja. Usted dígame, si vamos a darle gusto al gusto, dijo aquel hombre. La joven, como siempre descocada, no dudó en aceptar la invitación del charro, y de inmediato subiéndose ambos al caballo, enfilaron los pasos hacia el palacio municipal, donde se llevaba a cabo la velada. Esa noche, y con la atracción que sentía el uno por el otro, se hablaron de amores, notándose de vez en cuando, en la mirada de aquel hombre, una chispa que ella, como romántica novia, consideró que se debía al amor, que aún no conocía. Y subestimó las copas, los abrazos, los besos, y la lujuria, y la mala fe del hombre. Todos esos ingredientes de la pasión, que poco a poco fueron subiendo de tono, conforme transcurría el baile. No fue, sino hasta el final de la velada, ya hay camino para la casa de la muchacha. Se dio cuenta, que su acompañante, la llevaba por otro camino. Y usted, pues, ¿pa' dónde me lleva? Mi casa queda ya, de aquel lado, dijo alarmada. Usted no se fije, mi chula, que no ve que la diversión todavía no termina. Es más, apenas está por comenzar. La muchacha, de rato se resistía. A ratos, se dejaba llevar seducida por aquel hombre, enigmático. De pronto, en un punto suavemente oscuro y desolado, el hombre comenzó a reírse siniestramente. ¡Ja, ja, ja! Quería divertirte, honor, hermosa ama. ¿Qué pasó, señor? ¿Le hicieron mal las copas? Preguntó la joven. Pero en ese momento se dio cuenta, que los ojos de aquel hombre, ahora parecían dos brazas ardientes. Cayendo el sombrero de esta al suelo, salió a reducir un par de cuernas, mientras que su cuerpo brotaba un aduceabundo olor a azufre. Descubriendo que aquel charro no era nadie más que el mismo diablo, dispuesto a burlarse de ella por haber golpeado a su madre. El charro, al ver que la muchacha trataba de escapar de él, la tomó el cabello y la llevó arrastrando hasta una cueva, donde la ultrajó y le propinó una severa golpiza. Así, entre terribles carcajadas, le dijo a la muchacha. ¡Ja, ja, ja! No eras tú la que estabas dispuesta a ir al baile con el primer hombre que se te paraba enfrente. Y hasta fuiste capaz de golpear a tu propia madre. ¡Ah! Y lo mejor de todo, que ni siquiera dudaste en convertirte en mi novia. ¡Ja, ja! Dije aquella voz cavernosa. Cuenta la leyenda que en aquel momento aparecieron los primeros rayos del sol y aquel hombre tenebroso no pudo concretar su deseo de llevarse a la muchacha en cuerpo y alma. Desapareciendo en el instante, por lo que una persona que pasaba cerca de la cueva escuchó los hoyosos de la chica y corrió a pedir auxilio. ¡Ey! ¡Vengan todos! ¡Allá en la cueva se queja una muchacha! ¡Tenemos que ayudarla! Le dijo a quienes se encontró a su paso. De inmediato se acercó la muchedumbre y con mucho temor auxilió a la muchacha llevándola a su casa. En dicha cueva, que algunos conocen como la cueva del diablo, la muchacha fue hallada moribunda y se cuenta que aún tuvo tiempo de confesar a un sacerdote sus pecados. Y de este terrible suceso, una vez que fue llevada a casa, allí falleció el poco tiempo después de rogar perdón a Dios en compañía de su madre, por toda la falta de respeto. Respecto a la cueva donde fue hallada, dicen que lo que la han visitado aún escuchan el triste lamento de una joven. Seguido de una geniestra carcajada, los que han osado entrar a aquel lugar aseguran que en las paredes se pudo observar las cuellas que hizo el demonio con sus guerras como prueba de esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias!